Nosotros estamos dentro del plan provincial del tratamiento de plasma para los pacientes con coronavirus. Nosotros tratamos cinco pacientes con plasma y los cinco tuvieron una recuperación realmente sorprendente. Los pacientes están un poquitito más graves, ellos están muy beneficiados con este tratamiento. Este es un protocolo de la provincia para toda la provincia de Buenos Aires, para todas las personas de la provincia de Buenos Aires. La donación de plasma la puede hacer cualquier paciente que ya se haya recuperado de la infección por coronavirus. Realmente es un gesto de amor. Uno donando plasma una vez puede salvar a cuatro personas. Esto es muchísimo. Revierten la mayoría en forma espectacular. Y la forma de donar simplemente se pueden acercar al hospital, se pueden comunicar por teléfono, nos pasan los datos y nosotros los contactamos directamente con los centros provinciales de donación de plasma. Y de ahí en más se van a encargar de hacer la conexión, de explicarles cómo es, si a los pacientes les es difícil acercarse, en todo caso se los va a ir a buscar y se los va a llevar. Hay todo un sistema, una logística armada para esto. Así que la verdad es que lo que le pedimos a la población, a la gente, es que esto realmente se empiece a poner en marcha, que el que pueda, que el que haya pasado esta enfermedad, que se acerque, que nos contacte. La realidad es que no hay riesgo, la donación es muy sencilla, es más sencilla a veces que incluso donar sangre. Y los resultados que estamos teniendo son realmente esperanzadores.